Sí, la verdad que tengo... Estoy súper contento, agradecido a la señora Gobernadora y a sus ministros que me han permitido trabajar desde que está mi mandato hasta ahora libremente y de alguna manera hemos trabajado en conjunto y siempre hay un final de los proyectos cuando nosotros firmamos el acta y el convenio para empezar las obras. Y hoy la verdad que es un día especial porque hemos firmado un convenio gracias a la decisión de la Gobernadora y el señor Ministro para una obra de uno de los barrios de Campo Grande, que es El Labrador, por 26 millones de pesos, que es terminar un polideportivo que va a cumplir una función social enorme donde vamos a poder contener a los chicos, hacer deporte, cultura en esta época. Así que la verdad que muy contento. Firmamos también con el Ministro Buteler el tema de la posibilidad de armarnos un convenio para tratar definitivamente de empezar a trabajar sobre todas las escrituras, o sea, los que no tienen escritura en Campo Grande. Es uno de los primeros convenios, así que agradecerle al Ministro. Y también la posibilidad de hacer, la posibilidad concreta, porque firmamos un convenio hoy con la gente del IPPB, y nuestra Gobernadora, de hacer 6 viviendas en San Isidro. Así que me voy muy contento, muy agradecido. Hicimos una agenda. También nos dio la posibilidad la señora Gobernadora de participar en una reunión con los representantes de las cámaras empresariales de servicios petroleros de Neuquén y Río Negro. Yo estoy dentro de Vaca Muerta, así que la verdad que haberme hecho participar de esa reunión también fue muy importante. Así que ha sido un día maravilloso, me voy muy contento, y bueno, con estas noticias para Campo Grande que son excepcionales.